Bueno, chavales, parche nuevo. Esto sale mañana jueves. No sé qué hora sale en las diferentes regiones, pero bueno, sale mañana jueves. Parche 13.1.c. Puto trabalengua. En principio este parche tenía que ser más grande, pero es que han hackeado recientemente a Riot Games. Pequeña empresa indie, ya sabéis, no podéis lidiar con todos sus problemas simultáneamente. Así que como buenas empresas indie que son, han podido lanzar únicamente un número específico de cambios en vez de todos los cambios que tienen en mente. No pasa nada. Este es el parche en el que se juegan todas las competiciones próximas. El fin de semana se juega el clasificatorio a la GSC, el Open Qualifier. La propia GSC se juega en este parche también, si no me equivoco. Y bueno, pues tenemos nerfeos a Onala y Death Admins, que es cuando muere un aliado, ¿no? En general. Los dos mejores, que son los de mana y el de oro. Era muy necesario nerfear a ambos. Cuando salía uno de estos, básicamente ganaban la partida. Porque hay muchos aliados muriendo cada ronda y cuando te dan 40 mana por cada aliado que muere, pues Soraka es Dios, Tuble Blanca es Dios, cualquier campeón que convierta en Admin es God. Y muerte... O sea, cada vez que muere un aliado, posibilidad de oro. Pues también te decía, rico de cojones. De hecho, recordadme que después de esta partida veamos el bot de Magarki de ayer, ¿vale? Porque a Magarki le salió Onala y Death Game Gold ayer, que además creo que está bugueado. Y le daban aproximadamente 40 o 50 de oro en alguna ronda, luchando contra otra persona. Porque está bugueado y aparte de eso también te daba más oro. O sea, yo veía una ronda ayer donde le dieron 40 de oro en una ronda. 40 unidades de oro, tío. O sea, ¿qué coño? ¿Cómo te van a dar 40 de oro, tío? Bueno, buffan a X en uno de sus infinitos intentos de hacer que la sinergia sea real, cuando todo el mundo sabe que es mentira, pero por lo menos el numerito es más bonito. Me gusta mucho. Set tras set, sinceramente. Esto me sorprende mucho, la verdad, tío. Todos los sets de TFT, chavales. Absolutamente todos los sets de TFT. La sinergia de resistencia mágica es un pedazo de mierda. Pero una mierda colosal. O sea, una mierda alucinante. Y todos los sets de TFT intentan buffarla con la esperanza de que sea real y nunca hace contra daño mágico, tío. Nunca. No sé qué tienen que hacer en TFT, fuera de coña. No sé qué tiene que ocurrir para que la sinergia de resistencia mágica sea contra daño mágico. Mystic no era mala, era malísima. Toda la sinergia de resistencia mágica a 0 potions quería llevar únicamente 2. A partir de ahí siempre es trolear. 2, 3, 4, 5. Tú pones 2 para que tu equipo tenga 20 de resistencia mágica y a partir de ahí no merece la pena el escalado. Si no se juega AP, ¿para qué la buffan? Es porque han buffado AP en este parche. Tiene sentido, ahora lo verás. Han nerfeado todo lo que no es AP y han buffado AP. Quizás si en vez de me replanaría ese porcentaje de reducción sería mejor. Hombre, ahí estaría roto, ¿no? Bueno, nerfean duelistas. Esto no lo entiendo muy bien. No sé por qué nerfean 4 y 6 duelistas cuando me aparece la versión mala de las transiciones de AD. Ahora mismo había dos transiciones considerables entre poderosas que eran lasercorp y duelistas. Es verdad que también nerfean lasercorp, pero bueno. En duelistas 4 y 6 no era particularmente una compu destacable en este parche. De hecho, ni siquiera era top 4 consistente. Ni Ced era un gran carry ahora mismo. Así que no entiendo muy bien por qué vuelven a nerfear duelistas en este parche. Supongo que a nivel estadístico estaban un poco más rotos de lo que deberían o algo así. Pero vaya, duelistas no eran ni la mejor transición, ni la mejor compu de late, ni un top 4 garantizado, ni nada de nada. O sea, duelistas eran... Pues eso, nada de nada. Aparte, en el último parche se hicieron que escalasen más lento. Entonces tardaba más tiempo llegar a su peak de velocidad de ataque y tampoco eran tan buenos, tío. Pero bueno, insisto. Si ya ahora mismo no eran buenos porque eran regularos y los nerfean, pues son una putísima mierda. Creo que básicamente el motivo por el que nerfean del vistas es porque Vayner era muy buena como unidad individual y Ced lo está embufando. Pero aún así, creo que esto no era necesario porque es que no eran buenos. O sea, los lasercorp obviamente había que nerfearlos. Tanto 3 y 6 como 9. 9 no los nerfean, pero 3 y 6 sí que habían que nerfearlos. Básicamente lo que han hecho es revertir el parche. De hecho, creo que han nerfeado un poquito el lasercorp 6 porque era una compu demasiado eficiente para lo que te hacía falta conseguir en la compu. O sea, tú ponías 6 lasercorp, le ponías el emblema lasercorp a básicamente cualquiera, ¿no? Y como te aplican el lasercorp tanto cuando pegas como cuando te pegan, pues hacían muchísimo daño, mataban un montón de fichas. Esta sinergia sí que era un top 4 garantizado con prácticamente nada. O sea, prácticamente sin recurso. Y tenían que bajarlo porque era una pasada. 3 lasercorp posiblemente se iba jugando. 6 no creo que se juegue ya casi nunca. Y si llega a 9, pues seguirá siendo puta madre porque 9 sigue estando rotísimo. Pero lo que pasa es que, claro, para poder jugar 9 tienes que pasar por 6 y no vas a pasar por 6 si los 6 son malos. Entonces, a no ser que tenga el lasercorp hard, que es un lasercorp extra y una protección de espátula de lasercorp muchísimo dinero y win streak. O sea, no creo que juegue en 9 o que sea chino. Una de dos. Mothership Blitz. Sí, el clásico Blitzcrank, ¿no? El Blitzcrank portaaviones, exacto. Se me hace... O sea, básicamente van a volver a lo que era antes porque antes no lo jugaba nadie y ahora tampoco lo va a jugar nadie. Han durado un parche, vaya. Un parche podamos disfrutar de esta sinergia en este set concretamente. Vuelven a bufar un poquito Mascot 4 y 6 porque se han dado cuenta que... ¿Qué coño es Max Stacks? ¿Qué coño no son las Stacks en Mascot, chavales? Han bufado la sanación de Mascot. Esto es particularmente relevante por dos motivos. Porque los propios Mascot se curan el doble y esta es la sanación global. O sea, que ahora 4 Mascot se vuelven a curar casi un 6% y 6 Mascot se vuelven a curar un 11 en vez de un 9. ¿Es de cuando muera? Pero... ¿12 qué sería? ¿Teniendo en cuenta que hay 12 Mascots animándote o qué? ¿Cuántas veces hay 12 unidades en el banquillo? ¿Por Singra? ¿Ese cambio importa? Este parche sale mañana, chavales. Un ASTAC es un Mascot extra animándote. Tiene que haber 12 campeones en el banquillo que sean Mascots animándote. Me parece una fumada esto, la verdad. Bueno. Vuelven a bufar Spelslingers. El parche anterior ya estaban rotos. Este parche suena una mierda porque lo enderfearon. Ahora lo bufan, por lo tanto vuelven a estar rotos. El ciclo de la vida. Un parche toca, otro parche no toca. Este parche toca. Talía sigue siendo una mierda en cuanto al IQ. Porque Talía le tira la ulti a mi abuela. Pero no pasa nada porque ahora le va a tirar una ulti muy fuerte a mi abuela. Y del daño que va a sobrar va a matar a mi prima también. Así que de puta madre. El parche anterior no comprabamos Spelslinger. Este parche volvemos a comprar Spelslinger. Las unidades de Spelslinger son todas muy buenas en general. Tenemos a Annie que es impresionante. Leblanc que sigue siendo buenísima. Talía que es impresionante también. Zona que es un carry secundario. Y Yana que también mola un montón. Así que bueno. En principio volvemos a priorizar un poquito más. Un poquito mucho más todo lo que es camino de AP. Porque Mascots AP, Spelslinger AP. Nerfean los caminos de AD que son duelistas y lasercorp. De hecho también nerfean el camino de Surshot. Todo lo que es AD está nerfeado. Y todo lo que es AP está bufado. Simplemente la primera página del parche. La serie de lágrimas de AP va a ser muy 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 buena. Y muy fuerte este parche. Así como primera rotación. No entiendo muy bien por qué nerfea dos Surshot la verdad. Supongo que es porque la salida de Sivircena era demasiado buena. O porque siempre he jugado dos Surshot con Zed. Dos Surshot. Creo que es porque buffan a Felio sinceramente. Sí, sí que lo hace Demoliser. Creo que es porque buffan a Felio y le da miedo que se vaya de madre. No lo termino de entender, Lardo. Vamos a ver, siguiente paginita. Buffan a Ashe. Otra vez más. Ashe ya era un pedazo de unidad. Ashe. Si la pensamos sin sinergia. O sea, imaginaos que Ashe no tuviera sinergia. En anteriores parches le buffaron en mana. Eso significaba que ya tiraba más ulti. O sea, que ya era un muy buen campeón. Y ahora le buffan en AD. Y cinco AD es una putísima locura. O sea, Ashe va a ser un pedazo de unidad. Tres leyes el corp sigue siendo muy bueno para Ellie. Cuatro récon sigue siendo un pedazo de compo. Porque no han tocado a Kaisen, ni Rammus, ni Choga, si no me equivoco. Y bueno, pues eso. Ahora puede darle quizá algo más de protagonismo a Ashe. Puede ser una transición muy chila hacia Vayne. Puede ser una transición muy chila hacia Kaisen. Quizá incluso Ashe 3 es razonable. Lo que pasa es que no sé en qué compo. Porque Super se está en la mierda. Así que... A ver, se puede jugar Super Renex Super Ashe. Pero es que... O sea, ¿con qué lo juegas? Con... Con seis Laser Corp no es porque están nerfeados. Con tres Laser Corp no es porque no son buenos. Y con Supers no es porque están nerfeados. O sea, Ashe es una maravilla el 3. Pero no tienes con qué combinarla. Ese es el principal problema. ¿Hay Super noticia? Si no han buffado el propio buffo de Supers, da igual. No es suficiente. Recon. Ya, pero es que cuando juega a Roken juega a Kaisa, no a Ashe, ¿no? Han buffado Lulu otra vez. Y bastante. Lulu 1, 20 más de daño. Lulu 2, 30 más de daño. Lulu 3, 40 más de daño. En principio, creo que esto sobre todo es más por Gadgeting que por la propia Lulu. A mí Lulu ya me pareció una muy buena ficha de transición. Otro buffo más a la salida de AP, si os fijáis, chavales. La salida de AP, todo lo que tiene que ver con AP es buffadísimo. Y ahora a los Cachetín también. Lulu es principalmente uno de tus mejores portadores de ítems. Para llegar a Zoe, para llegar a Talía, para llegar a todo. Si te quieres subir al 3, también es poderosa. Pero que vaya, que Lulu es una auténtica maravilla ahora mismo. Maravillosa. Buffo es real. En todos los niveles. Olala. ¿Cómo? ¿Por qué? Pero si es real, ese puto amo, tú. Otro buffo a Recon, chavales. Otro buffo más a Recon. Cuando lo Recon ya era una de las mejores compas del juego. O sea, pero que alguien me explique, ¿por qué están buffando a Ezreal? Un campeón que tiene dos sinergias de puto vernos. Una habilidad de locos, porque es una realidad que hace mucho daño y encima tiene utilidad. Y me lo estás buffando por la cara. Uno de los mejores portadores de AP en élite. En un meta en el que probablemente te puedas jugar principalmente AP. Y encima con sinergias de economía. O con el rumbo de Recon si te quieres quedar ahí. No entiendo nada, tío. Porque ya no lo quisiste comprar. Buffo a Reel. Es necesario porque Reel no es suficientemente tanque. Otro buffo más AP. Uno de los principales tanques de Star Guardian y Defender. O sea, Star Guardian en general, Reel. Ahora podrá utilizar los primeros compases de la partida para ponerle ítems. 50 vidas es bastante para un tanque de este estilo. Buffo a Lee. 5 armadura y resistencia mágica. Toshísimo. Y buffan la faceta del hechizo de AD de Lee. El último cambio que hicieron fue el del buffo del rework del aumento de carry de Lee, ¿no? A ver, la segunda parte es menos relevante que la primera, lógicamente. El hecho de que Lee sea más tanque es principalmente lo más importante. Y la segunda parte solo es importante si fuese a hacer Lee carry con su aumento, ¿no? Pero Lee carry con su aumento ahora tiene que tener una pintaza que flipa. Esto es lo único que ha en el... Creo que es lo único que ha embufado de Supers. Así que sinceramente creo que Supers como tal sigue siendo una puta mierda. Blimo la más. Pero Super sigue siendo una mierda porque es un 18% más un 3% de acumulativo. No creo que sea suficiente. ¿Cuál era el punto en el que estaba Yumi antes, chavales? Esto tengo que comprobarlo porque es súper importante. Aquí lo tenemos, por fin, chavales. Lo conseguimos. Originalmente era 255385600. Y lo bueno era poner a... 255-230. A nivel 1 es un poco bastante peor. A nivel 2 es bastante peor. Y a nivel 3 es bastante peor también. Yo no creo que esto resucite a Yumi. Esto no creo que resucite a Yumi, chavales. O sea, la Yumi que estaba rota te one-shoteaba todo independiente de tus matchups. Y esta Yumi no está ni cerca en esos números. Y además era un parche en el que los Supers estaban bastante más fuertes. Y ganaban mucho más porcentaje de daño. Y el aumento de Yumi también era muchísimo mejor. Yo no creo que esto resucite a Yumi. Quizás se puede jugar a veces para un 2-4 pelado. Pero no tiene pinta de que resucite, ¿no? Te le buscan jugar más Star Guardian. A ver, yo considero que este cambio es importante de una manera. Y es que es otro buffo AP. Para transición, ¿sabes? Porque ahora podrás jugar la salida de real Yumi a veces. O sea, yo creo que esto simplemente es más de lo mismo. Que tú quieras jugar la salida de AP con transiciones de AP fuertes. Pero no creo que la compo de Yumi como tal sea fuerte, la verdad. Buffo a Zoe. Buffo muy, muy, pero que muy gordo a Zoe. Holy fuck. ¿Quién coño quiere jugar algo que no sea AP en este parche, tío? ¿Hola? O sea, ¿por qué iba a comprar fichas de daño físico? O sea, te quiero decir. ¿Y por qué me ha buffo a Zoe, tío? O sea, what the fuck. Ah, que también buffa a Azul. Otro campeón de AP bufado. Ah, buffo a Velvet. Vale, el único campeón de AD que existe es Velvet, entonces, ¿no? Nada, supongo que se podrá seguir jugando Samira y está feliz porque han buffado a Feliz. Azul también es buenísimo con blue buff. O sea, que puedes transicionar a Azul de cualquier situación. Los aumentos de Azul son muy buenos. Lo que pasa es que la ficha era una mierda. Entonces, pues bueno, este parche imagino que tendrá mucho más protagonismo. Han buffado fuerte. Este buffo es una... Este es el mayor buffo de todo el parche, chavales. 25% de spell AD. Deathblade como item core en Velvet. ¿Creéis que Velvet será útil por primera vez en todo set? Yo creo que si no es útil con este parche no lo va a ser. Porque lo llevan intentando un rato. En el anterior parche le hicieron el cambio del bug fix. Y ahora le han puesto que tenga un escalado de putos locos. Es que yo creo que incluso Velvet 1 va a ser buena. Porque ahora mismo Velvet solo se usa con una función. Es un campeón que en la fase 3 te lleva ítems. A full velocidad de ataque Velvet, ¿no? No le hace falta. Porque ya tiene velocidad de ataque en la ulti. Le puedes poner full AD. En plan Deathblade sanguinaria X. Titanica quizás. GA. Pero vaya que Velvet tiene pintón ahora. No le pone AD, ¿no? ¿Y por qué no? Yo creo que ahora la build sería algo así como Edge of Night, Deathblade sanguinaria o QSS o algo así. Pero vaya, yo jugaría Velvet este parche 100% y además AD. Han nerfeado a mi Fortuna, por supuesto, porque estaba mamadísima. Necesario. Han nerfeado bastantes cosas de la compo de Ace. Tanto a Samira como a MF para que no sea una compo tan tóxica de cojones. Que te reviente siempre a todo el equipo. En plan Zed. No exactamente, porque Zed se juega con GA runa X. Y a ver si la jugarías con Deathblade sanguinaria... No comparten mucho a iTunes, la verdad. O sea, supongo que puedes pivotar entre ambos. Porque Zed también está bufado. Y van a ser tus dos principales carries de AD. Ya que han nerfeado a Samira también. Pero no se juegan igual. Se juegan parecido. Pero no igual. El problema es llegar vivo a Velvet, ¿no? No. Dice eso como si no jugásemos un meta ahora mismo donde se tienen que comprar cuatro épicas, ¿sabes? En este parche, la mejor compo del parche, chavales, es una compo que necesita... A Zed al 2, Samira al 2, MF al 2, un Mordekaiser, Fider y Urgot. Y es la mejor compo del parche con diferencia. Porque iba a ser un problema llegar vivo a Velvet. Que es una épica. En singular. Para nada, tío. Además, a nivel 7 puede relajar por épica. Porque hace tiempo que ha cambiado los porcentajes. Es totalmente realista llegar a esta compo allá. Pues eso, que nerfean todo lo que seáis porque hace falta. Le arreglan un poquito más la ulti a Samira para que no se pierda en la nada. Eso está muy bien. Le nerfearán porcentaje de AD de la ulti a Samira considerablemente. 20% al 1, 35% al 2, billón al 3. Y el daño de base, tío. Oye, Samira no ha muerto, tío. Samira no era el mejor campeón de esta compo ni de la Ejo. Es verdad que le corregí el bug esto, tío. Pero Samira era el peor campeón de la compo de Ace. Porque mi fortuna era mejor. Morde era mejor. Y Zed y Fidel eran mejores. Y no sé. O sea, el nerf. Bueno, bug face veremos. A ver, es que no pierda ulti está bien. Pero este campeón ya era malo, tío. ¿Sabes? O sea, si este campeón fuese muy bueno. Pero es que Samira no era... O sea... Samira no era Jesucristo ni nada por el estilo. No lo entiendo. Buffo a Sejuani. Muy tocho. Hostia, Sejuani con ítems puede tirar 2 ulti fácil cada teamfighter. What the fuck? Nerf a mech o la Sejuani. A nerf a mech o la Sejuani. Entonces la probleme vuelve a ser Sejuani, ¿no? La probleme de Sejuani sigue siendo Godlike. 30 manadas a Zed es suficiente, chaval, eh. Sí, ¿no? Lo que hace principalmente tanque a Zed es su ulti. Está bien. Aún así me sorprende que no le hayan bajado las estadísticas bases. Pero bueno, un poquito más equilibrada cada parte de la compo, ¿no? Porque no solo han nerfeado a Zed, han nerfeado a MF, han nerfeado a Samira y han nerfeado a Zed. Han nerfeado todo en principio. No creo que esté muerto, ¿eh? No creo que la compo de Zed ahí se haya muerto, sino que va a ser mucho más difícil de conseguir. Estoy bastante seguro de que esta compo sigue siendo jugable. Aparte de que no tienes por qué jugar a Zed, porque la transición de esto era Mech-Ukon hacia Mech-Zed hacia Mech-Leona. Y si puede acabar llegando a Leona 1 con Mech sigue siendo viable. Yo creo que esto principalmente arregla que no te gane la compo con todas las fichas al 1, que es lo que a mí me parece injusto. O sea, a mí no me molesta que un tío que tenga MF2, Zed2, Samira2 y Morde me gane. A mí me molesta que me gane un tío que tenga Zed1, MF1 y Samira1. Eso sí que me molesta bastante. Pero que un tío haya subido a nivel 8 y se compre 3 épicas al 2 y haya conseguido un Morde-Kaiser, pues me parece bien que me gane. O sea, me parece justo. Creo que su planteamiento de partida está merecido y que es una victoria por su parte bastante coherente. A Wuk-Ukon también lo han nerfeado, sí. ¿Se han nerfeado a la Diclo? Hostia, se han nerfeado a Diclo y también el Anima Visage, ¿no? Y esto del Damage Falloff es después de la primera ulti. Hostia, el opción a Diego es gordo, ¿eh? Es 2% de daño menos en cada ulti, pero consecutivo en base a cada ulti que tira. Pero es que Diego estaba putamente broken, el hijo de perra. Diego estaba mamalongo, el cabrón, tío. El viejo sabroso ese, tío. Qué raro esto. No han nerfeado ni Oxfords, ni Renegades, ni ninguna ficha más de Diego. Y Diego es la mejor compo para hacer counter a daño mágico. Yo creo que Diego se va a jugar al 100% en este parche, chavales. Porque... Sencillamente por cómo funciona el enfrentamiento. Porque Diego es muy, muy bueno contra P. Y si el parche es principalmente de AP, de Zoe, de Soraka, de Targuilla, Diego, es una solución maravillosa. Porque también comparte ítems muchas veces, en plan de hacer una chispallón y que Bastria secciona hacia Diego. Y dentro de ese mismo rumbo de AP, pues tiene una forma de escapar de lo habitual. Yo no creo que esto quita, borre a Diego del mapa. De hecho, creo que sencillamente, por supuesto, por el contexto del meta va a seguir siendo bueno. En mi opinión, el nerfe de la Renegade no a Diego. Yo también lo pienso, Chuzo. O sea, de hecho los viegos que más fuerte puntúan son los viegos que tienen 6 Renegades. Los que tienen 3 casi nunca son un problema. Y claro, los campeones como Fidel o MF Renegades, eso también, por supuesto. Pero 3 Renegades, 4 Oxfords, realmente no es nada del otro mundo, está bien. Si usted tiene un Vigo al 2, 4 Oxfords, 3 Renegades, puede que sea que te haga un 2-4, puede que no. A Zed le han aumentado la reducción de armadura por la ulti. Pero han nerfeado a LaserCorp y han nerfeado a Turista. Yo hubiera bajado un poquito a Renegade 3, no a Renegade 6. O quizá un poco a ambas. Pero esto tampoco cambia mucho el panorama de Zed, ¿no? O sea, Zed es un campeón que principalmente le pega a los carries. Entonces, que le quites armadura es relevante, pero lógicamente no es la misma medida que serían otros campeones. Porque tú lo que utilizas es para bustear a sus carries. Entonces, reducir armadura está guay, porque aumenta un poquito más el daño que le hace. Pero si al mismo tiempo está nerfeando LaserCorp y de Ulista, no me sale a las cuentas, tío. Pues Zed con 2 duelistas es punzoña, porque pega más lento que... O sea, pega más lento imposible. LaserCorp 6 ya no es bueno. ¿Es HackerFlex este campeón o qué? Zed pierde cuando se tuquea en un tanque. Si se te ha quedado tuquea en un tanque es porque has posicionado mal, ¿no? Sí, sí, comprendo perfectamente cómo funciona eso, Razendor. O sea, yo entiendo perfectamente que si tú tienes 50 armaduras no es lo mismo que te quiten 20 o que te quiten 30. Pero es que insisto, que el problema de Zed no es el hecho de que te quite 30 armaduras 20. Obviamente, si tu campeón enemigo al que salta tiene 50 armaduras y le estás quitando 30 en vez de 20, la amplificación del daño en total es mayor. Pero es que el problema de Zed nunca ha sido one-shotear el carry, por lo tanto no amplifica ese rango, ¿sabes? O sea, si tú pones a Zed en el lado correcto y le saltas al carry, le estás quitando 20, 30 o 40 armaduras y ese carry está muerto. Independientemente de tu matchup, ¿sabes? Porque sencillamente vas a ganar el 1-1. Así es como funciona Hacker y el saltito. Pero es que ese no es el problema de Zed. El problema de Zed es que sus dos sinergias principales de daño tienen que soportearle. Y si tú nerfeas Laser Corp 3 y 6, que es una de sus principales fuentes de daño, y luego Duelista, que es otra de sus principales fuentes de daño, por mucho que estés reduciendo más armaduras, no están mejorando el campeón. Estás empeorando bastante globalmente el campeón, ¿sabes? Y sobre todo en una situación en la que parece que en el parche lo que estás haciendo es buffar todo lo que es las compas y las proyecciones de AP. Entonces, en general no me salen las cuentas, ¿sabes? No me salen las cuentas. No puedes transicionar tan cómodo con las compas de las que quieres llegar a Zed. Por lo tanto no vas a tener win streak. Una vez que tengas win streak y llegas a Zed, Zed 1 no te va a estabilizar. Y Zed 2 no tiene pinta de que sea considerablemente mejor. O sea, ¿para qué quieres este campeón ahora? ¿Por qué querrías jugar este campeón en vez de Velvet, por ejemplo? ¿Para nada? Me quedo con Velvet, ¿sabes? No lo entiendo. Por hacker. Sí, sí, para activar hacker, guay. Pero es que no lo veo suficiente, la verdad. ¿Ocho de listas no era un gran counter de AP? No, ocho de listas palma contra AP. Otra vez anuncios a por dos. Lo pones en front sin hacker, te supones las compas de AD. ¿Cuál es compas de AD? ¿Cuál es? Bueno, Aphelios... Tremendo campeón ahora. Le suben el AD un montón. Le bajan de nuevo el daño del arma de stun. Le bajan el stun al 1. Buffan Aphelios al 3. Ah, no. Nerfean Aphelios al 3 el daño y baja... Y... En general nerfean Aphelios esto. El moradito lo nerfean. Otra vez. Me alegro que hayan nerfeado Aphelios 3, sinceramente. Me parecía un problema bastante recurrente en el metajuego. Estaba cansado de que me ganasen sets al 2 y a 0 y a 3. Sí. Gracias, Mort. Estupendo. Blugan, 50% extra de AD. 50% extra. La puta madre que me parió. Blugan es izquierda de daño en área. Y dice que en principio se buguea menos y que el área aumenta. Le aumentan el daño base y le aumentan el porcentaje de AD. Y además también buffan el arma roja. O sea, nunca en el centro siempre izquierda o derecha, ¿no? Forzándonos a creer en ciertas ideologías políticas, mordo. Es este tu ídolo, el mío, ¿no? Muy duro. Yo no creo que se pinche ya nunca en el arma de stun, la verdad. O sea, creo que ahora el arma de stun no es un desperdicio. ¿No? O sea, stuneas menos tiempo. Al 2 lo vas a crear como carry. El AD de base es mucho mayor. Y el escalado de AD es muchísimo mayor. Entonces, coge o arma de la izquierda para hacer daño en área. O arma de la derecha para cargarte single target. Y la que más se ha visto beneficiada de las dos es el arma de la izquierda. El daño en área. O sea, que en principio cogerá siempre azul. Pero también puedes coger rojo. Y ya no coger nunca morado. Casi nunca diría. Mira, feleo al 3 no estabiliza, Sag. Han nerfeado Dragon's Cloud a regenerar 4% de vida en vez de 5. Han nerfeado el Huracán Radiante. Huracán Radiante, tío. Han buffado el Shogin Radiante. Muchísimo. Y por enésima vez, chavales, en un parche de TFT de la existencia de los ítems de Orn, los vuelven a nerfear. Por enésima vez, desde la existencia de los inicios del TFT, chavales, vuelven a nerfear los ítems de Orn. Otro parche más en el que nerfeamos los ítems de Orn. Esto, sinceramente, el Anima Visage es una de las cosas que más me cabría con diferencia de los cambios de los ítems de Orn. Y os explico por qué. Históricamente, desde que existen los ítems de Orn, cada parche que es un ítem de Orn ha sido un problema combinado con un campeón, han nerfeado el ítem y no la combinación. Ahora, resulta que en este set, cuando tú le pones el Anima Visage a un mech, el mech se vuelve inmortal porque se cura un 4% por segundo. Estupendo. Vale, lo entiendo. No pasa nada. Entiendo que es una combinación rota. Pero no me nerfees el puto Anima Visage. Que yo no lo puedo piquear, tío. Si me nerfeas el Anima Visage, pues no lo puedo piquear, tío. Porque si no juego mech, no puedo coger este ítem, tío. Es que no lo entiendo, macho. O sea, me cabría muchísimo esto porque tú coges el ítem de Orn y resulta que Anima Visage solo es únicamente una opción si vas a jugar mech. Entonces, si te sale uno de esos tres picks, ya no lo quieres coger nunca. No puede ser el camino correcto este. Es que no puede ser el camino correcto, tío. Han buffado el Death Defiance para que dé 25% de Omniband. Y Death Defiance se jugarían campeones como Velveth o Zed. Velveth, Zed o... O Velveth o Zed. Ah, Viego también, sí. Mech. Mech no es muy bueno. A no ser que sea Leona. Leona sí que mola. Leona Mech. Viego también, sí. Vale, este ítem le ha apoyado ahora, entonces. Es muy bueno esto. Manazane tienen que nerfearlo, lógicamente, porque si el meta es principalmente de AP, tienes que nerfear su mejor ítem de Orn. Porque si no, sería demasiado loca la combinación. Y Gol Collector... ¿Esto por qué, tío? O sea, no sé. De verdad. 20% de AD en vez de 30%, pero si el Collector... O sea, si el Collector no le importa a nadie, tío. O sea... Si es que... O sea, no he visto a nadie, chavales, en Challenger, en Elo Alto, coger Collector exitosamente para conseguir oro. Este ítem solo aparece en tu compo cuando te lo dan undergrounds. O cuando te lo da el objeto este, el de generar un artefacto en cada dos rondas. Este ítem es una mierda, tío. O sea, ¿por qué estás nerfeando un ítem que requiere de que tengas toda la mesa al 2? Para que te funcione realmente el ítem tienes que matar fichas y que además de esas matar fichas te den dinero. Es el ítem de Orn más institucional de todos, el que menos consistencia tiene, el que peores resultados tiene y lo están nerfeando. En Elo Alto no, pero en Elo Bajo. Pero tío, en Elo Bajo puedes estar masturbándote con la mano izquierda, la derecha, jugar con la nariz, pegándole el cabezazo al teclado y también ganarías. O sea, ¿qué justificación tiene nerfea este ítem, tío? En Elo Bajo me pongo un manazán en mi Sibir, tío, y estoy ganando partidas. ¿Por qué me está nerfeando el Gold Collector? ¿Por qué? O sea, no lo entiendo, de verdad. O sea, no lo puedo llegar a comprender. Hostia, el nerf a Cruel Pact. ¿Hola? ¿What the fuck? Rip Cruel Pact, ¿no? ¡Guau! Han borrado ese aumento, ¿no? ¿Por qué nerfeamos Cruel Pact? O sea, curarte 2 en vez de 3 sencillamente no es viable, porque muchas veces curándote 3 no puntuabas, pues imagínate curándote 2. Pero el aumento no está tan roto, tío. O sea, la gente no puntúa siempre con este aumento. Era 2-4 ahora, tío. Yo no estoy de acuerdo, tío. A mí me parece un aumento complicado e interesante de jugar. O sea, tienes que saber cuándo le veas al 6, tienes que saber cuándo le veas al 7, tienes que saber qué compuas elegir, tienes que saber si releas al 6 y al 7. Muchas veces tienes que saber si te rentas subí al 8. A mí este aumento me parecía uno de los aumentos más interesantes del juego y no me parecía tan fácil de jugar. No entiendo por qué el nerfeo. De hecho, ni siquiera me parecía siempre un 2-4 lo gratis. Han nerfeo a Ash o su, porque supongo que es porque Ash va a tener mucho protagonismo ya gracias a sus buffos. Mordov dijo ayer cuando lo escuché en el vídeo que el buffo este a Galio Carry es básicamente porque... Primero, Galio es una mierda, entonces buffar su aumento de Carry da igual. Segundo, el aumento está mal diseñado y posiblemente necesita un rework. Y Netsu, muchas gracias por preparar, maquete. Muchas gracias por tomar ese amigo. No, no lo es, Carlos. Es Hassler. Es un aumento dorado, no prismático. Y bueno, pues básicamente, muchas gracias a Netsu. Buffar a Galio Carry es indiferente porque el bicho es una mierda, su aumento es una mierda porque el bicho es una mierda. Y necesita o buffar al bicho o reworkear el aumento, así que da igual. Han nerfeo Talon Support. Esto es una hostia de Renegades. 2 de AP menos y AD, que básicamente es mucho más porque cuando tienes menos de 50% de vida es por 3. O sea que en total le has quitado 6 de AD y 6 de AP. Otro nerfeo a Renegades y Oxfords. Otro nerfeo más a Re-Energize, el aumento del support de Wukong, que básicamente cuando los campeones tiran su primera ulti en la batalla, restauran 60% de su mana. Originalmente era 70 y estaba OP. Ahora es 60 y estaba OP. Y ahora es 50 y se sigue escogiendo. Y en el siguiente parche será 40 y seguiremos piqueándolo. Exactamente. Grandes Nogod, gracias por tanta compañía en estos años de tercita y menor. Grande Belega, muchas gracias por 6 meses, bro. Me alerta tu briquillo, tío. Muchas gracias, Majo. Sibir Support. Hostia. Otro nerfeo más a Endless Pizza, que es el aumento que te cura cada X segundo todo tu equipo. Te quita los efectos negativos y encima te cura un porcentaje, ¿no? Ahora se aproquea un segundo más tarde y te cura un 12% pero te un 15. Hostia, tú. Vengo pa' dejarla del mes. Congrárselo de la GSC y suerte. Gracias, Jesus. Muchas gracias por 15 meses, bro. Muchas, muchas gracias, Majete. Sibir Enless Pizza. Tío, es que posiblemente este aumento no está muerto. Posiblemente este aumento estuvo tan roto originalmente que también sobrehíba este nerf. Lo que pasa es que no sé cuándo va a jugar Beck en este parche, tío. Fuera de broma. Porque ha nerfeado la doble resistencia mágica. Asset. Todos los 6. El aumento de Sibir. Entiendo que podrá jugar Mech a veces, pero no lo visualizo con tanta facilidad, sinceramente. Yo creo que este aumento sigue siendo bueno. Pero se me hace mucho más difícil jugar esa combo, la verdad. Leasing Carry. Missing Heal, HP Heal. Otro buffo a Leasing. Y Tocho. Lo que de Leasing sea Carry me gusta mucho como idea. Porque como Carry de E. Lo que pasa es que no sé cómo se combina, la verdad. Porque es que no existe. Brawlers. Bueno. Brawlers League. Consola K. Carry AP. No suena mal. Yasuo Carry 60% en vez de 50%. Este aumento estaba roto en 66, 50 y en 60. O sea, siempre está roto. Chogaz Carry. Mira, Mordo. Te voy a explicar qué tienes que hacer con este aumento, ¿vale? Chogaz Carry puede reducir 30, 20, 10, 70, lo que tú quieras. Lo que necesito es que Chogaz no tire la ulti para atrás. Porque los campeones están para adelante, no para atrás. ¿Ok? Entonces, Mordo, si quieres hacerle un cambio a Chogaz, por favor, que no le tire la ulti a absolutamente nadie. Porque si le tira la ulti a nadie, no está robando resistencia y no funciona. Muchas gracias, tío. Han bufado el aumento de Jax Carry. Oye, ¿y Jax era bueno? No, porque Jax en meta de AP es malísimo. El campeón de base sigue siendo malo. Solo han bufado el aumento de Carry, que es básicamente como ahorrarte una Guinsoo. Pero Jax es un campeón mediocre en un meta de AP que lo hace básicamente infumable. O sea, que no creo. Seguramente no. ¿Belcoz Carry es un buffo de putos locos? ¿300% de daño a lo largo del tiempo en forma de que maduras una barbaridad? No estaba tan malo. Sé si que lo estaba, sí. ¿Cuántos Jax has visto puntual? Vale, perdón. No respondas eso. Porque si crees que es bueno, probablemente tiene información poco coherente y útil. O estás basándote en un sample size que no me interesa. Nelfean a mi fortuna de Carry. Y le nelfean el Skullo en 50. Bueno. Si tú eres Carry, ¿cuál es el que te entran con resistencia, no? Ese es que entran con 80 AP, 80 AD, 80 de la armadura y 80 de resistencia mágica, ¿no? Este momento empieza a ser la puta polla, tío. Este momento empieza a ser la putísima polla, tú. Los campeones entran con todas las estadísticas por 800.000 en campo de batalla. Y Sindra es una maravilla. Y también le buffaron el maná ya en su día. Este momento... Tengo ganas de probar este momento porque empieza a tener muy, muy, muy buena pinta. Han buffado 8 Brawlers. ¿Qué han buffado de Brawlers, chavales? Han buffado a Lee. Han buffado el aumento de Jax. Han buffado a Seju. Hostia, han buffado muchísimo a Seju. Y su hora que a Brawlers era muy buena compu, en general. Eh, pues quizás se puede jugar Brawlers otra vez este parche, tío. Los Brawlers son muy buenos contra P también porque a la P le cuesta mucho bajarse la vida de los Brawlers. Quizás sí que se liberan, chavales. Puede ser que sí. Porque además en Brawlers puedes jugar a Soraka Brawlers también. Entonces la hace counter con su propia arma. Soraka Brawlers suele ganar a... A Taliyah. Han buffado a GP. Ok. Han buffado a Fior a 3, lógicamente. Tremenda puta mierda unidad. Han buffado a Wukong 1, pero han F a Wukong 2 sin Wukong 3. Sobre todo a Wukong 3 le han pegado un ostión del copón. Pero un puto ostión. ¡Wow! F Wukong, tío. Y han buffado a Nunu porque es otra de esas legendarias infumables en este parche. Tremendo asesinato de Wukong. Predicción del meta, chavales. AP Flex girando en tono a Spellslingers, Hearts y Gadgetins, ¿no? AD Carry viable a Felios y Velvet. No sé cómo cojones llega vivo a Felios. Fuera de broma. No sé cómo coño llega vivo. Y Brawlers con AP también tiene muy buena pinta. Y por lo demás, pues no compréis más fichas. O sea... Quizá Oxford Renegades. ¿El más cojo jugable? ¿Te aseguro? Han buffado a la sanación y han buffado a Yuumi, pero... Me parece suficiente, tío. Los Super siguen siendo malos. El único carry que tiene Vasco es Yuumi. Nasus no es suficiente. Los Threads están súper fuertes todos, eso sí que es verdad. A mí la Yuumi me sigue pareciendo un pollo. Super Lulu sí que parece muy buena, eso sí que es verdad. Porque Super Lulu también se puede jugar con mascots. Mejorando League y GPA además de Yuumi, ya. Pero es que ese no es el cambio que le hace falta, se midió el Nordic. Porque los Super solo son buenos cuando su sinergia es buena, no cuando los campeones son buenos individualmente. Oye, tú fíjate. Tú piensa simplemente en el meta que los Super eran buenos cuando eran buenos. Cuando tenían... De media eran 3 fichas al 3, ¿no? Pues sí, entre 4. Y tenían 35 barra 40% de daño extra. Eso, con 4 fichas al 3 ahora mismo es 18... Es 30, ¿saben? Es de media aproximadamente un 10-15% menos de daño, ¿no? 10-12... Bueno, sí, algo así. 10-13% menos de daño. Entonces ese 10-13% de daño no lo compensas con los buffos Ali ni a Gunplan. Porque los buffos Ali son Ali, AD, que no lo compensa porque rara vez vas a tener itimizado a tu carry AP y al mismo tiempo a Ali y AD carry. GP tampoco lo compensa porque tampoco es tu protagonista principal y tendrías que ponerle tus ítems de AP a GP en vez de tu carry de AP. Y el buffo de Super sigue siendo una mierda. O sea, que los Super siguen sin existir, Yuumi sigue siendo una mierda. Y la transición de Mask es un poco mejor, pero no sé quién sería tu carry. O sea, eso no cambia nada de la percepción de esa compo ni de la sinergia. Gadget y no P. Muy bien. Todo lo que gadget es embufadísimo. Deberíamos, Morgadr, deberíamos... No, Renegades no creo que haya muerto. O sea, creo que lo que principalmente pasa es eso, que desaparecen duelistas y lasergorp del meta. Setmec se verá... Poco. Alistar va a ser tochísimo, no sé si es verdad. Es raro el parche, la verdad. Y bueno, por aquí está el parchecito, chavales. El nuevo parchecito. A ver qué tal. A ver qué tal. A ver qué tal. A ver qué tal.